Les hablábamos antes de algunas instituciones que realmente sí están haciendo algo por las mujeres. Es el caso de Majadonda que acaba de aprobar hoy mismo un plan de apoyo a las mujeres en situación de dificultad, a las madres en situación de vulnerabilidad. Un plan de apoyo a esas jóvenes madres que está generosamente dotado y que supone el plan pro vida más ambicioso de la historia. Hablamos con José Rodríguez Cuadrado, concejal de Vox en Majadonda. José, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Cuéntenos exactamente en qué consiste el plan, porque creo que está dotado de 300.000 euros en colaboración con organizaciones, con ONGs que apoyan a la mujer en situación de dificultad. ¿Es así? Efectivamente. Es el proyecto más ambicioso de España en el modo pro vida y ya hemos sacado la convocatoria. Es decir, vamos a retapar proyectos para que presenten las ONGs y solamente uno se lo va a llevar. Van a ser 100.000 euros anuales durante tres años, que van a estar comprometidos esos tres años para que mujeres puedan ser atendidas. Les reciban la manutención, tengan casa, se les acompañan el proceso del parto, del posparto y hasta los dos años de vida del bebé. Se les ayuda a buscar trabajo. Es decir, un proceso completo de la mujer. Entonces, lo que entiendo es que están abriendo un concurso para que las organizaciones de la sociedad civil que ya están trabajando con mujeres en situación de dificultad se presenten a esa línea de subvención, ¿no? Exactamente. Es una subvención por concurrencia competitiva, que en Majadonda no hay ninguna de estas asociaciones, así que tendrán que venir de fuera. Y solamente una se va a llevar esta subvención. Está establecida para que una reciba todo el dinero y lo pueda hacer. Porque uno de los problemas que tienen es que en la Comunidad de Madrid se dan medio millón de euros al año. Es decir, 20 veces menos por población que en Majadonda se va a dar. Pero reciben muy pequeña cantidad. Algunas reciben 6.000 euros al año y con eso no hacen nada. Nosotros hemos decidido desde Majadonda, cuando hicimos el pacto de gobierno, porque estábamos POX y el PP en el gobierno y somos el municipio más grande donde gobernamos, que teníamos que ayudar completamente a la asociación que lo fuera a hacer. Entonces, recibirán 100.000 euros anuales con facturas. Eso es muy importante. Van a ser a gastos que puedan justificar. Bueno, pues don José, muchísimas gracias y enhorabuena por esa iniciativa. Muchas gracias a vosotros por dejárnosla contar y esperemos que cunda el ejemplo en muchos más municipios. Eso es. Y que muchas más mujeres se sientan apoyadas y acompañadas cuando quieren ver a su bebé nacer. Ojalá y que reciban por parte de las administraciones un mensaje claro. No estáis solas. José, gracias. Un abrazo. Exactamente. Un abrazo. Gracias. Bueno, pues abrimos página económica porque, como saben, la situación de guerra fiscal está más que abierta. Después de que Isabel Díaz Ayuso anunciara esa rebaja de impuestos, siguió Bonilla y después siguieron varias comunidades autónomas dirigidas por el Partido Socialista. Y ahora parece que bajar impuestos ya no es poner en cuestión el estado de bienestar, sino es repartir o hacer una distribución más eficaz y más equitativa del dinero público. En fin, que los eufemismos son muy divertidos. Sí, hay que cambiar el discurso. Pero vamos, esto de hablar de no bajar. O sea, si bajamos los impuestos, nos quedamos sin sanidad cuando luego se está regalando el dinero, como se hizo con el señor Gates, por ejemplo, que como sabemos es una persona que no tiene dinero. Pero, pues claro, no deja de ser absurdo y además vienen las elecciones en mayo. Claro, claro. Es decir, hay muchos que se están ya preocupando. Ese es el discurso de Puig, ¿no? De, oiga, que el que se va a retratar en las elecciones soy yo y yo no puedo presentarme a las elecciones con unos impuestos que están asfixiando a la población. Así que, y menos cuando el de enfrente, el de enfrente, está bajando los impuestos y está diciendo, mis ciudadanos están diciendo, oiga, ¿y usted por qué no hace lo mismo? Es que esa es la jugada. Además, claro, quieren que buscar su reelección. De todos modos, no deja de ser curioso, ¿no? Llevamos tres años y medio que nos están exprimiendo y cuando quedan seis meses para las elecciones, entonces todo el mundo de pronto se da cuenta de que bajar impuestos es positivo, ¿no? Claro, claro. Bueno, ayer se aprobaba un paquete fiscal interesante porque suponía una rebaja para las rentas más bajas, un incremento para las rentas más altas. Las rentas medias se quedan, ni chicha ni limona, absolutamente olvidadas, pero de Rondón se aprobó una revalorización del 3,5% para el sueldo de los diputados. Algo que no estaba previsto, que estaba absolutamente ajeno al asunto fiscal, pero que los diputados se preocuparon de que ahí estuviera. Bueno, nosotros hemos salido a la calle para preguntar.